La fe de la historia Vamos, recreé En mi vida blanque azul es la bandera Vuelva siempre como tú es tu grandeza Tu leyenda será siempre la primera Siempre recreé En mi vida blanque azul es la bandera Vuelva siempre como tú es tu grandeza Tu leyenda será siempre la primera Cuando el alma rueda ya no hay nada igual Anima en tu sueño que está por llegar Cuando el sentimiento se apasiona en la inmensidad Y en la luz del lugar y del ser Vamos, recreé En mi vida blanque azul es la bandera Vuelva siempre como tú es tu grandeza Tu leyenda será siempre la primera Siempre recreé En mi vida blanque azul es la bandera Vuelva siempre como tú es tu grandeza Tu leyenda será siempre la primera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!